La cuñada de Marco Antonio Solís, quien anoche lo acompañó en su show en La Quinta Vergara, fue uno de los puntos que más llamó la atención durante la actuación del mexicano en el escenario. Pareja de su hermano Miguel Ángel Solís, María Elena Díaz, acompaña hace poco más de dos años al cantante y dijo que participó de un casting masivo para formar parte de su grupo de bailarinas.